El procurador de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Duarte, Felipe Restituyo, ofreció los detalles luego de que personas denunciaran que internos de la cárcel de Vistalvalle recibieran supuestos maltratos. Cada vez que recibimos formalmente aquí una denuncia de una madre, un padre, un hermano, un familiar, hasta un amigo, donde manifiesta que su pariente que está recluido en el centro de Vistalvalle o en otro centro penitenciario está siendo maltratado por los directivos y agentes que trabajan en esos centros. Lo que hacemos es inmediatamente que solicitamos al médico olegista que vaya a evaluarlo para determinar realmente si está maltratado y todos los casos se han tomado los colectivos correspondientes, pero la mayoría de las veces no son realmente reales, son informaciones que se ponen a circular, pero cuando uno va al Vistalvalle o va a la cárcel tradicional, pues no se encuentra que la persona está normal, pero siempre se investiga cada vez que las personas vienen por aquí para evitar cualquier abuso de la parte de la autoridad. NTN, Robinson Polanco.